Hay que medir los de allá. ¿Los ves? A la derecha. No, esos, mirad. Enfrente tuyo, ahí. Enfrente es enfrente. ¿Los ves? Sí, pero es muy chico capaz. Eso es un ingá, el de allá. Ah, pensé que es el que estaba viviendo. ¡Veinte! ¿Qué vale ahora? ¡Vilcew! ¡Vamos, Tommy! Eso es un ingá, el de allá. ¿Esto es el ingá, en serio? Sí. ¿Esto es el ingá? Sí, es el ingá. Sí. ¿Cuánto? ¡Veinte! ¡Veinticuatro, coma dos! ¡Veinticuatro! 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 ¡Gracias!